Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido un tipo de violencia físico-verbal en el transcurso de su vida. En México, el 63% de las mujeres de más de 15 años han sido víctimas de la violencia. Por tal motivo es necesario crear políticas públicas para erradicar el mal. En Michoacán solamente, en lo que va de este año, en el 2015, de acuerdo con el Banco Estatal de Datos de Información sobre Casos de Violencia, hay 7.950 mujeres que fueron agredidas psicológica y físicamente en su condición patrimonial y también en su condición económica. Por eso y otras razones, hoy reiteramos la petición al gobierno federal de que es indispensable en Michoacán declarar la alerta de género. La funcionaria apuntó que es necesaria la declaración de la alerta de género para el Estado, ya que se está convirtiendo en una pandemia y un problema que no solo ataña a las autoridades de seguridad, sino también al sector salud y educativo. El rezago educativo impacta directamente en la vulnerabilidad social de las mujeres. De acuerdo con nuestros registros, 33 de cada 100 mujeres violentadas tienen apenas concluida la educación primaria y 35 de cada 100 cuentan solamente con la secundaria. Alaniz Amano dijo que aún falta mucho por hacer para lograr una equidad de género. Señaló al conmemorar el Día Internacional para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres. Para Cuasar TV, César Hernández.